Estamos de estreno, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer el unboxing de Rise of the Tomb Raider, edición 20 aniversario, acaba de salir para Playstation 4 hoy, y hace un año ya salió este juego en Xbox One, en exclusiva, y por fin ha salido en Playstation 4, y viene cargado de DLCs, y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta, así que vamos a abrirlo, bien, aquí tiene abre fácil, quitamos los prácticos, lo quitamos del medio, y bueno, el juego viene como dentro de un cartón, no sé si se aprecia, y vamos a ver como es, aquí está, sale como una especie de libro, es de plástico, el cartón se queda vacío, vamos a ver primero el cartón lo que pone detrás y delante, a ver, ahí dice, descubre tumbas peligrosas, participa en combates de guerrilla, nuevo modo aguante cooperativo, uy, se tiene buena pinta con los zombies, el nuevo capítulo, los lazos de sangre, luego ya la típica información, la portada, ahí pone, más de 75 nominaciones en premios, vale, guay, y aquí viene el logo de la Croft, que aparece como un icono de hace 20 años, de lujo, bien, lo dejamos ahí, y vamos a lo que vamos, el libro, tiene un tacto como gomoso, como si fuera goma, pero es plástico, o no sé, mire como tiene un forro, y en el libro viene, pues bueno, vamos a moverlo, historia Tomb Raider, supongo, unos dibujos muy chulos, ahí está la Croft, la Croft, en pose sexy, ahí está, un dibujo de la Croft, en definitiva todo, yo pensaba que iba a venir algo más de texto, todo de, las dos ilustraciones de la Croft, en plan cómic, está curioso, quizá es la de Playstation 1, así como más cuadrada y tal, y aquí están todas las Lara Croft, mirad, esta más moderna, con la evolución de la Lara Croft, ahí tomando cafelito todas, un barretto, esto debe ser lo de la casa familiar, luego aquí viene, luego aquí podemos ver, para registrar el producto, publicidad de Hitman, y bueno, un completo de Playstation, y aquí está el juego, dentro del propio libro, está el juego, la verdad es que me hubiera gustado que hubiera venido el juego por separado, en su caja, y el libro, aparte, es decir, los dos, como vienen muchas ediciones especiales, por ejemplo, de Wii U, el Xenoblade, viene con un libro, la edición especial, luego viene con una caja metálica, y luego el juego con su caja de plástico normal, eso hubiera estado bien, y no todo metido en este libro, porque al fin y al cabo, el libro, pues si está sacando y metiendo el juego continuamente, sacando y metiendo el juego continuamente, se acaba estropeando, pero bueno, esto es lo que hay, así que nada, espero que os haya gustado este unboxing del Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, lo subiré al canal, y tengo muchas ganas de subirlo, y empezamos pues ya con un juego nuevecito, Octubre ha estado muy bien, entre Paper Mario y este, y bueno, le damos un poco de vidita al canal. Todo dicho, espero que os haya gustado, no olvidéis dejar un like, y un saludo.